Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy tenemos por aquí un mazo que me he encontrado por ahí, estalqueando un poco los ganadores de grandes desafíos. Tenemos este P.K. Control, por así decirlo, con tu choza de duendes, Bruja Madre y Medas Birro, que son dos de las mejores tropas que hay ahora mismo contra aire. Tenemos Bola de Fuego y Tronco, que para mí siguen siendo los mejores vídeos de Clash Royale, a pesar de que la Snowball y el B no han recibido un buff. Luego el Espíritu Eléctrico va a rotar más rápido y obviamente el Miner para meter palazos a la torre y poder complicar mucho la vida de los rivales. Me mola mucho que ciclamos muy rápido, 3.6, tenemos la choza de duendes a la que se le puede sacar mucho valor. Entonces vamos a probar el mazo en el día de hoy en casi 7500 copas y dicho esto, vamos con la primera partida. Primera partida del vídeo, comenzamos con nuestra choza de duendes, nos toca contra Terry, que responde con su mago eléctrico. Con mago eléctrico la verdad que pueden ser muchos mazos, noble, peca, por lo general debería ser algo del estilo, aunque con ese gigante duende tiene pinta de ser un chispitas bastante interesante. Lástima que el Espíritu Eléctrico no haya terminado reseteando al duende mamadísimo del rival, porque creo que los Larrys habrían conectado a mi peca en vez de la choza y nos hubiese quedado con algo más de vida. Vale, aquí la pregunta es, ¿qué tienes tú para defender? Yo imagino que Príncipe Oscuro, Barros de Elite o Mini P.E.K.K.A., pero de momento ya estáis viendo que trata de distraer al P.E.K.K.A. lo máximo posible, le mete un espadazo, le va a meter dos y le va a meter tres. Ese es mi P.E.K.K.A., qué grande mi P.E.K.K.A., ha sido el rival un poco agresivo, yo creo que ha visto que hemos tirado la choza de duendes y ha dicho, bueno, es mi momento de sacarle el elixir al compañero, metemos el Miner en defensa para no recibir mucho daño. Aún así yo creo que debería de tener Mini P.E.K.K.A. seguro, porque si tuviese Príncipe Oscuro o Elite, los habría tirado finalmente rodeando al P.E.K.K.A. para complicar la vida, entonces hay que ver qué carta de esas dos es la que le falta, porque con el Mini P.E.K.K.A. la verdad que se habría muerto un poco lo que viene siendo de hambre. Vale, los dos con lanza creo que van a terminar tumbando esa torre y voy a meter una Bruja Madre por aquí. Cuidado con el Chismitas que no tenemos reseteo directo como tal más allá del Espíritu, pero ya sabéis que es literalmente 0,5 segundos, o sea que tampoco sirve demasiado. Voy a poner el P.E.K.K.A. por aquí, yo tengo que proteger a mi Bruja Madre ahora mismo y lo bueno del Espíritu de Litio pues que saltaba a varios objetivos y nos hace un poquito la vida más sencilla. El Espíritu del Rival que ha sido bastante bueno, yo que voy a meter la Bola de Fuego por aquí al Mega Esbirro porque el Chismitas me acaba de trolear quedándose atrás, pero aún así nos sale bastante bien la cosa. Voy a ver si puedo tirar tronco, creo que sí, voy a poder salvar a la Bruja. En C.E.K.A. va a salir un puerquito, así que genial. Seguimos con la duda de una de las cartas terrestres que tiene que llevar el compañero. Quizás solo lleva el Mini P.E.K.K.A. y por eso tiene tanto Mega Esbirro como Mago Litio y el propio Espíritu en su mazo. Así que bueno, de momento nosotros que nos limitamos a aguantar, tenemos las torres enteras de vida, ponemos esa chocita de Duendes y a defenderse ha dicho, yo voy a poner la Bruja que me viene bastante bien por la línea del Chipitas, más que nada porque me tira al Gigante Duende y cuando se muere de los Duendecitos con Lanza me ha spameado porcos que pueden danquear momentáneamente al Chipitas y esto está muy chulo. Ahí tenía los parados de élite, algo del estilo tenía que llevar el compañero. Madre mía, el Espíritu de Litio que acabamos de tirar también ha sido muy bueno el tronco, terminamos de matar al Espíritu de Coración. Cuidado aquí que pueden venir los problemas, ese puerquito ahora mismo acaba de ser mi abuelo y vamos a defender a la perfección ese Chipitas. La verdad que esta defensa ha sido muy limpia, perfecta por nuestra parte, creo que hemos recibido solo 300 de año. Le voy a meter una bola de fuego por ahí, aquí la verdad que no sé a qué, pero vamos a terminar ganando la partida bastante bien, dos coronitas. No sé si de hecho le van a caer las tres, nosotros lo vamos a intentar. Tenemos ya el trío de Brujas Madres en el campo de batalla de Clash Royale. Nueva carta chicos, sale la próxima actualización por si nadie os lo había dicho hasta ahora. Ya os lo digo yo, trío de Brujas Madres para llevarnos así la primera partida del vídeo y ahora os dejo ya directamente con una segunda. Segunda partida del vídeo nos da contra YoSoyRick. Vamos, si estáis viendo mis vídeos de YouTube tenéis que conocer 100% a YoSoyRick, ya sabéis quién es, imagino, así que no os lo tengo que explicar. Vale, nos empieza con Choza de Bárbaros. Podría llegar a ser un Golem de Elixir. La verdad que no sé qué mazos hay más ahora mismo que esa Choza de Bárbaros, que está bastante desaparecida en el meta, pero a mí solo me suena a Golem de Elixir y quizá alguno de puercos, porque en el momento en el que los puercos estaban fuertes antes de que recibieran este buff, obviamente, allá hace unos seis meses. Vale, no he dicho nada. Va a ser el mazo que juega Badotskui, un top de ladder con un bomber muy extraño. Sí, no sé si lo he dicho bien o no, pero la realidad es que tiene máquina voladora, que creo que tiene megasbirro, que tiene dragones de esqueletos o baby dragon y que tiene los guardias junto a hecha Choza y un miner. Vale, nos tira el bebé dragón. Vamos a ver si podemos poner el peca para tanquear un poquito por aquí y eliminar al miner que el compañero iba a terminar tirando. Buen miner que me elimina a la bruja junto a las flechas. Aún así, megasbirro va a tradear todo. Y aquí el problema es que no creo que el peca termine llegando. O sea, realmente el compañero tiene cositas para evitar que me pega conecte la torre en los barros de la Choza, el megasbirro y quizá unos posibles guardias. También lo puede llevar con barros, pero ahora que los guardias están más fuertes en un mazo tan caro en el que obviamente ya tienes a Choza de Barbaros, pues te renta ponerte esos guardias como lo hace el creador de ese mazo que es el Talbadoch. Cuídense que eso os he comentado. Vale, en algún momento de esta partida tenemos que proteger a nuestra bruja madre. También tenemos que tratar de acumular una Choza de Dudes ahí y otra por aquí detrás para hacer mucho daño en esa hueso de lava. Pensad que no tiene Chido Fuerte, solo tiene miner y flechas. Entonces va a tener que elegir dónde tirar su miner. Si a la Choza o a la bruja y si no mata a la bruja, la verdad que nosotros podemos defender sin demasiadas complicaciones. Voy a meter Brujita por aquí. Yo imagino que ahora nos debería de caer un Sabueso de Lava. Sería lo que yo haría si estuviese jugando su mazo. De momento ahí quedamos a spamear un porquito. No tenemos la bola de fuego. Eso es la lástima para matar ahora a una posible máquina voladora. Lo bueno es que tiene mi Dragon y no Dragones de Esqueletos que tardan un poquito más en morirse esa bola de fuego. Van a seguir dos porquitos. Voy a meter el miner a la carga. Voy a tirar el Mega Zero rápidamente para tratar de tradear lo antes posible al lava. Vamos a tirar un tronco por aquí para los guardias. Y lo bueno es que hemos terminado ciclado súper rápido. Va a meter el miner por ahí y la bruja puede llegar a spamear algún que otro porquito. Vale, ha metido las flechas a la bruja de arriba. Ha tenido bastante suerte que justo la colocación que había elegido yo para mi siguiente bruja ha sido donde era tirado el miner. Y aquí que vamos a meter una bola de fuego a esta máquina voladora. Lo bueno es que la bruja, miradla, sigue con vida, un hilito. Y se está inflando por ahí a hacer cositas bastante interesantes para nosotros. Vamos a meter un Megasbirro por aquí. La choza es que nos va a echar un cable. Ya estáis viendo que la he puesto un poco más retrasadita para que no pueda meter ni Baby Dragon ni máquina voladora y terminar eliminándola porque a mí lo que me interesa es ciclar dos que de momento parece que lo vamos a conseguir porque ya lo tenemos disponible por aquí. Puedo rotar con espíritu eléctrico porque pensad que su sabueso de lava no tiene dragón infernal y de momento no necesito resetear nada que yo sepa. Quizá ahora nos tira un dragón infernal ahí en vez de cualquier cosa y se nos termina complicando. Vale, vamos a meter un miner por aquí para tratar de proteger a nuestra bruja por si decide tirar las flechas el compañero. Ahí lo estáis viendo. Hacemos un muy buen predictor de su miner y creo que la bruja se puede quedar a un hilito de vida porque el Megasbirro es un crack y me lo va a terminar salvando. Voy a meter la bola de fuego por aquí que vamos a eliminar rápidamente la máquina voladora. Seguimos metiendo presión. El espíritu eléctrico que salta absolutamente a todo y volvemos a colocar una choza. Como bien os he dicho al principio de la partida era una cosa que teníamos que buscar hacer porque nos podía dar un muy buen resultado. De momento no voy a colocar la bruja porque él está más pendiente de tirar las flechas que otra cosa y tampoco quiero que reciba demasiado daño. Vamos a meter el Megasbirro ese que sí, obviamente va a limpiar a los lapos, va a recibir el daño a las flechas pero ya no es la bruja madre que también nos viene para poder espamear porquitos. Vamos a tirar esta bola de fuego a la bruja. Se están acumulando muchos duendes para el compañero. Vamos a ver si conseguimos salvar a la bruja. Yo creo que sí, perfecto. La terminamos salvando. Va a tener que rotar sus flechas. Tiene que sacrificar prácticamente su baby dragon porque hay demasiado duende para el poco splash y la poca vida que tiene el baby dragon y quizá caen unos guardias por ahí. Aprovechando que haga hasta las flechas volvemos a empezar con choza. Pensad que cada choza que consigamos tirar en el campo es ventaja de elixir que vamos a ir generando y vamos a poder estar un poquito más cómodos en la partida. Aquí bola de fuego directamente a la máquina voladora. Pensad que si dejo vivir a esa máquina voladora va a recuperar toda esa ventaja de elixir que os he dicho que es tan importante seguir sacando. Vale, el mine termina pegando. La dejamos a tiro de bola de fuego y nos llevamos así la segunda partida del vídeo. Muy bien jugado. Hemos aprovechado que solo tenía flechas para tirar un poquito de magia con nuestras brujas madres y nuestras chozas de duendes. Así que dicho esto, os dejo con una tercera partida. Vamos con la tercera partida del vídeo. De momento que no tenemos nuestra chocita de desenrotación voy a meter un tronco al espíritu de hielo. Tiene pinta de ser un Lothway. Tiene pinta de ser un 2.6 o quizá una ballesta que creo que son los tres únicos mazos que se utilizan ahora mismo en Clash Royale con ese espíritu de hielo. Vale, tiene pinta de ballesta. Con el caballero ya debería indicárnoslo. Vale, voy a meter el miner por aquí. De momento que no quiero tirar el P.E.K.K.A. porque imagina que me mete ballesta por la otra. La verdad que nuestro mazo de momento no tiene demasiadas herramientas hasta que consigamos llegar al por dos. Tener las chozas en el campo y poder meter miner, bola de fuego, tronco a la ballesta ahí nos debería de caer una bola de fuego. Quizá nos caiga un cohete si era el hechizo que llevaba el rival pero finalmente termina siendo esa bola de fuego. Yo prefería que nos llevase un cohete la verdad porque nos podría ganar a daño pero ya no podría matar tan bien a la choza de duendes o a la bruja madre. Vale, ahora si tenemos nuestra choza de duendes en campo podemos estar un poquito más tranquilos porque si una ballesta la va a terminar tanqueando hasta que podamos terminar tirando algo para poder quitarnosla de medio. El rival que tiene un espectador nosotros que estamos bastante solitos en el día de hoy le voy a preguntar que quién lo está viendo espíritu eléctrico de este lado a ver qué decide hacer el compañero. El tesla la verdad que me tiltea mucho a pesar de que ya sabéis que ha sido nerfado me tiltea mucho que yo cuando está escondido no puedo hacer nada para hacerle daño. Buena bola de fuego eliminamos el espíritu de hielo y creo que no... Bueno, sí. Hace falta tirar algo más porque el rival obviamente ha puesto su tronco para terminar de eliminar al maestro lo antes posible y que la ballesta también terminase conectada un poquito en la choza de duendes y quizá en la torre pero hemos respondido bastante bien con un tronquito. Quiero ver qué gasta aquí el compañero no creo que asuma a todos los duendes ahí tenéis que responder rápidamente con su caballero y ahora hay que llevar cuidado porque sabemos que hemos defendido bien la ballesta que tenemos la choza de duendes en rotación pero que él cicla muy rápido y se nos puede llegar a complicar la cosa. He metido a la bruja ahí bien separadita para que el rival no nos tire bola de fuego que creo que a nadie le hace ilusión que le metan bola de fuego a su bruja madre porque literalmente te podrían terminar hundiendo la vida. Aquí voy a meter un minero más un espíritu eléctrico para terminar de eliminar todo pillamos unos larris por ahí así que perfecto y la choza de duendes va a tanquear lo suficiente a esa ballesta pensad que hemos salvado el momento más complicado de la partida porque ahora ya estamos en el por dos con algo más de elixir y podemos hacer defensas relativamente más sencillas. Vale, nos tiró las arqueras por ahí yo imagino que en breve va a caer una ballesta al otro lado ahí la tenéis le voy a meter bola de fuego por aquí voy a meter un miner importante este miner que si puede ser se lleva al caballero para así terminar distrayéndolo un poquito y que la torre se lo vaya quitando del medio y cuidado porque ahora va a venir otra ballesta aprovechando que no tenemos choza que no tenemos miner que no tenemos tronco y que no tenemos bola de fuego voy a meterle espíritu eléctrico por aquí chocita de duendes que preparo ya rápidamente vale, la ballesta la está colocando ahí porque si se estáis dando cuenta yo las anteriores bolas de fuego le estaba dando a la ballesta y a la torre y eso no le compensa al rival se ha dado cuenta porque estamos jugando con otra gente muy buena y ha terminado posicionándola un poquito más adelante voy a meter brujita madre de este lado para ver si puedo espamear un poquito que realmente estamos metiendo muy buen daño cuidado porque el tronco no ha terminado eliminando a todos los duendes de mi choza voy a meter un espíritu eléctrico por ahí y voy a colocar la chocita de duendes para atacar este lado que es de momento el que nos interesa cuidado con la bola de fuego que obviamente podía llegar a caer por ahí vamos a poner un miner por aquí y también aprovechando que tenemos un poquito de ventaja alixir le voy a tirar un tronco de larris o de cualquier cosa que termine tirando al rival y si no pues ya vamos raspando un poquito la torre porque esta partida lo más probable es que se decida daño voy a colocar la chocita de duendes un poquito más adelantada para que no pueda darle con la bola de fuego cuidado con unas arqueras que pueden caer al puente en esta ocasión tenemos que cambiar nuestra bola de fuego al otro lado al igual que nuestro miner para poder defender esa ballesta tengo que tirar también un espíritu de litio porque el compañero lo ha hecho bien con sus esqueletos y encima el espíritu de litio termina saltando en la ballesta lo cual nos hace hacer una defensa bastante ricky voy a meter choza de duendes de nuevo buena ballesta otra vez ya veis bien posicionada de momento que me voy a esperar porque el rival se va a oler loco va a empezar a spamear al puente y yo si pongo mi pega que creo que no lo habíamos mostrado hasta ahora pues podemos defender un poquito más fácil a esa ballesta también voy a tirar en cuanto pueda un megasbirro más bola de fuego para eliminar al tesla que no veáis lo molesto que se puede llegar a hacer el rival que tira arqueras estamos ya en el por 3 cuidado porque aún así nos puede llegar a ganar la rotación de hechizos que es bastante probable vamos a meter por ahí el tronquito junto al miner también voy a tirar una bola de fuego porque seguramente tire de todo para eliminar al miner y aquí el problema más que nada está siendo el tema del daño que el rival va por delante cicla más rápido y nuestros miners que van a tener que empezar a ir ya 100% a la torre me voy a olvidar momentáneamente de esa ballesta chicos porque si no no vamos a hacer daño jamás de los jamases voy a meter otra choza de ondas por aquí defendemos entre comillas fácil con un mega esbirro y una bruja madre a la ballesta y voy a meter en esta ocasión miner bola de fuego más tronco para ver si podemos terminar robándole al compañero ahí cae la bola de fuego eliminamos al caballero bueno lo empujamos lástima que no cambió el target de ese minero me ha parecido bastante feo el rival que se va a poner a ciclar como si le fuese la vida en ello lo cual me parece bastante correcto voy a meter bola de fuego voy a meter tronco pero creo que nos vamos a quedar a nada de ganar esta partida era bastante difícil o sea por daño y por presión nos iba a terminar molestando quizá teníamos que haber empezado con los miners un poquito antes pero no podíamos llegar al por 3 del todo cómodos primera partida del vídeo que perdemos con este mazo aquí tampoco hemos estado tan lejos 700 de vida yo creo que no hemos cometido ningún error realmente así que eso es lo importante y dicho esto vamos con una siguiente partida vamos con la cuarta partida del vídeo chicos no hemos podido hacer mucho más contra esa ballesta pero creo que hemos terminado jugando muy bien vale el rival empieza con bats con príncipe oscuro tiene pinta de ser algún cementerio troll oye no sé por qué mi espíritu eléctrico ha ido reseteando para allá pero se ha olvidado de su príncipe oscuro no 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 me acaba de trollear el mini peca le he metido el tronco porque pensaba que si va a ir a la torre nos vamos a comer una galleta bastante fuerte dos menos mal bueno solo ha sido una no estamos tan mal le he tirado un tronco lo que viene siendo un poquito al suelo pero me había puesto nervioso o sea he tirado el minero yo he visto el mini peca en modo rayo McQueen hacia mi torre y de hecho por las dudas voy a tirar el tronco pero ya estáis viendo que ha sido peor el remedio que la enfermedad realmente aún así solo hemos comido un golpe de mini peca creo que el rival debería tener bruja si bruja normal en estas copas también juegan mazos del estilo creo que no tiene hechizo fuerte como tal solo tiene por así hacerlo esas cartas de spam junto a la bruja y el gigante para acompañar de la furia es un mazo muy raro creo que tiene flechas también cuidado porque nos podemos si mete furia nos quedamos sin peca o sea pues os veis un peca ahí muy grande pero nos quedamos sin peca menos mal que el mini peca no ha terminado de golpear porque se ha terminado distrayendo con el puerquito y ahora nos queda un counterpuss interesante aquí pregunta es ¿cómo vas a tratar de defender esto compañero? porque claro yo tengo muchas curiosidades si vas a meter una bruja para poder meter mi bola de fuego de si tienes un ejército de esqueletos que tampoco sé si llevas en tu mazo así que bueno de momento la bruja está conectando los bats se van a morir yo no voy a tirar nada más no quiero saber nada no quiero gastar bola de fuego imagina que luego de repente me cae una horda de esbiros al puente y terminamos perdiendo la partida pero si vamos a tener que tirar un peca y aquí lo malo entre comillas es que los esqueletos y la bruja le van a hacer bastante daño lo bueno que yo después voy a poner una brujita madre quizá tenga que tirar el espíritu ley pero bueno de momento la bruja no está metiendo con splash a la torre o sea que podemos perder al peca y que la bruja pues llega a spamear más porquitos que creo que nos viene bastante bien para un posible counterpuss y ahora si podemos colocar nuestra choza de buenas tranquilamente que creo que no lo hemos podido hacer antes o al menos la anterior terminó desapareciendo si es que lo hemos llegado a hacer vale buena defensa para todo lo que venía está muy bien no nos ha mostrado nada extraño más allá de lo que yo ya os había comentado que tenía así que le puedo meter bola de fuego tranquilamente a la bruja vale no voy a gastar el tronco o sea no voy a gastar el tronco ahí porque quizá lo necesito para parar la carga del príncipe oscuro y del mini pega con furia que va a venir por aquí y la bruja de momento pues no es algo que me preocupe demasiado nuestro espíritu elitio que debería ser dios madre mía como me encanta el espíritu elitio cuando empieza a saltar a 7000 objetivos es una auténtica barbaridad podemos poner de nuevo la choza de duendes y el compañero que bueno si tira ese príncipe me viene bien porque ya no lo tiene para acompañar al gigante a no ser que pues oye se decía venir ya con el ataque a lo yo lo voy a tener que rotar mi siguiente peca hemos tenido que sacrificar al miner de vez en cuando pues le toca poner el pecho a la choza de vez en cuando le toca al megasbirro y en esta ocasión le ha terminado tocando al miner que pasaba por ahí el tipo como quien no quería la cosa vale nos vas a tirar bruja compañero el tema que yo tampoco te puedo meter así a lo yolo una bruja madre por ahí porque quizás si consigues evitar que yo empiece a spamear puerquitos me la terminas liando y la verdad que no me agradaría demasiado buenísimo el espíritu elitio termina eliminando a todo lo que quedaba de la bruja por así decirlo para que el miner le metiese un palazo bastante rápido y cuidado aquí pero que cuidado ni que le eches si el peca le acaba de meter un guantazo más grande que mi cabeza de nuevo a la torre del rival normal que te enfades o sea te acabamos de robar bastante feo yo que ya estaba preparando la defensa pero bueno si el peca me dejara la torre a tiro de tronco pues lo aprovechamos terminamos llegando esta partida 26 copas más y ahora si que si os voy a dejar ya con la última partida del vídeo después de un tuqui bastante épico del peca en la torre estamos ya por aquí con la última partida del vídeo nos toca contra satchan no se porque tiene nombre de sincha es lo que se me acaba de venir a la cabeza el rival que responde con dragón infernal puede ser un lava puede ser un gigante eléctrico o puede ser un mk carnera la verdad que creo que no hay muchos más mazos con ese dragón infernal el meta también podría llegar a ser el bridge fan de güero pero lo dudo bastante vamos a meter la choquita de duendes por ahí acompañada del espíritu para defender lo que quedaba de su dragoncito infernal y ya tenemos la choza por ahí posicionada tiene pinta de llevar esa hueso de lava con esa lápida puede llegar a tener bastante sentido y en cuanto la lápida se quede a tiro de tronco terminaremos de eliminar todos los laris para que tampoco estén nuestros duendes ahí 85 años tratando de matar esqueletos de hecho lo vamos a tirar ya así la choza con lo que le queda de vida va a poder hacer de las suyas ahí está perfecto quizá muchos no sabéis esa interacción pero oye está bastante chula tiras el tronco te elimina la mayoría de laris y la verdad que nada mal quiero ver que usa para acompañar vale si tira algo que podemos matar con bola de fuego obviamente vamos a tratar de salvar la vida de nuestro mega esbirro y no quiero poner todavía la bruja porque no sé si tiene globo o tiene miner así que prefiero meter por aquí un poquito la troleada dejar a esos la pups a tiro de golpe de bruja para que salgan porquitos y consigan ayudarme a realizar la defensa y no nos sale nada mal porque el rival se ha olvidado de los duendes que salían de la choza y ya estáis viendo que le han dejado la torre en 2300 no nos sale tan rentable realmente tener aquella torre a 2300 porque casi que no renta jugar por la misma como hemos jugado en la anterior ocasión contra Josie Rick que tenía desabuso de lava spameando estas chozas de duendes eso sí en esta ocasión el rival tiene hechizo fuerte y no va a ser igual de fácil acumular esas chozas voy a meter un tronquito por aquí eliminamos a la lapia aprovechando que le pegó un duende y ahora quiero ver que hace el rival si va a tener globo si no va a tener globo tenemos que ver un poquito todo eso voy a meter un miner por aquí que vaya tanqueando al próximo duende que va a salir porque quieras que no serían unos 1000 de año que a mi me vendrían increíble mete guardias por ahí ahí está el globo esto va a ser bastante feo vamos a tener que hacer un poquito lo que viene siendo magia royal que en esta ocasión pues la magia royal es tirar dos chozas para extraer al globo lo máximo posible hasta que el mega esbirro termine de matar al lava o bueno hasta que el globo termine llegando a la torre que ya tenía que meter la bola de fuego si no nos iba a impactar pero no me desagrada para nada la defensa la verdad que me ha molado mucho nos tira el siguiente sabueso de lava lástima que ese mega esbirro no se quede fuera de rango porque me rentaría mucho voy a meter un espíritu leteo por aquí también voy a tirar un miner quizá nos cae algo por ahí lo vamos a resetear al infernal entonces eso está muy chulo vamos a colocar la siguiente choza de duendes y al parecer no tiene miner entonces esto significa que como acaba de gastar la bola de fuego pues yo me puedo limitar a tirar mi bruja madre y spamear porquitos porque hemos ciclado más rápido que el compañero eso si nos vamos a quedar sin choza creo que a nadie le hace gracia quedar sin choza de duendes y esa lapilla ya la verdad que me está tocando lo que viene siendo la moral o sea que le meto tronco para eliminar todo cuidado que este lava ha sido muy arriesgado en mi opinión voy a meter una bola de fuego por ahí para que los esbirros no terminen de llegar a mucho más voy a meter la bruja bien adelantada mira todo el daño que ha recibido sus sabuesos de lava quiero ver que decide hacer el rival ahora mismo vale tira por ahí su dragón infernal espíritu eléctrico también el mega esbirro cuidado con la bola de fuego que obviamente iba a caer por parte del compañero y aquí que voy a colocar una choza de duendes pero si se dais cuenta la tiro por aquí porque es bastante probable que me caiga un globo para acompañar al infernal que pasa la tiro ahí porque si viene el globo por el otro lado yo si que tengo una bola de fuego que puedo tirar en cualquier momento para eliminar a su globito vale no ha hecho predico los guardias mal ahí por parte del rival cuidado con un lava que nos puede caer ahora mismo al puente vale lo tira por ahí perfecto podemos esperar un poquito más van a salir algún que otro porquito de todo eso así que eso no me desagrada hemos tirado el tronco de nuevo para eliminar a la lápida y ahora quiero ver que decide hacer el compañero yo voy a tener que gastar mi bola de fuego por aquí en los esbirros y en el dragón infernal y si mi rival gasta bola de fuego pensad que yo de nuevo he ciclado antes que él tengo mi siguiente bruja madre en rotación y vamos a poder volver a spamear porquitos lo bueno de todo esto también es que su dragón infernal si se dais cuenta había recibido mucho daño de la bola de fuego y de todo eso y ya se queda prácticamente pues a tiro de la chota vamos a tirar una bola de fuego por aquí quizá caigan unos esbirros quizá no terminamos ganando así la última partida del vídeo dos apuestos de lava ya estoy diciendo que las chotas han sido clave dando la partida el rival que se ríe la verdad que bueno sin charlo has pasado un poquito mal pero es lo que hay vamos a ir dejando por aquí el vídeo os agradecería como siempre vuestro like vuestra suscripción y que activéis la campanita para no perderse los próximos vídeos así que yo me despido y os veo en el próximo bye